No siempre fui un tipo con el alma entre los cojones. Antes no sabía decir tacos. Utilicé durante muchos años un vocabulario abundante y selecto. Esto sí, joder. Esto mete mucho ruido y me impide pensar. Pitad, pitad, cabrones. Se ve que no tenéis otra cosa mejor que hacer. Es el lunes. El infierno se me echó encima a primera hora de la mañana. Una adolescente. El pulso se me interrumpe como si me desenchufaran. ¿Rosana? ¡Bingo! No tenía prisa. Aguantó hasta que el cielo se puso violado. Hola, Poli. Pues qué susto. ¿Quién es? La gran duquesa Olga. La mayor de las cuatro hijas del zar Nicolás II. No, es guapa. Es guapa. Guapa. Es perfecta. Me pregunto qué sintió algunos años después cuando vio al primer bolchevique fusil en mano y rumpir en sus aposentos dispuesto a mandarla a la fosa. ¿De verdad no quieres sentarte aquí conmigo? Todos quieren venir conmigo si les dejo. Soy muy popular. Te lo juro, no miento. Te he visto llegar a las once en punto y esperar hasta el cuarto. Yo soy porchevique. Lo que queremos es fusilar a toda la gente como tu padre y luego fusilar a los pobres para que se enteren que son todos unos sinvergüenzas y que nadie merece que los hable. Es una broma. ¿No habíamos quedado que estabas de parte de la gran duquesa? Sí. ¿Te bañas con camiseta? Ah, no creo que me bañe. Las piscinas están llenas de miados. Sería un coche. Oye, ¿a ti te gusta algo? Soy una niña buena bolchevique. En el cole me dan premios de conducta. ¿A quién hay nadie? Esto es un descapado. Que un hombre no es más que los pedazos de sí que ha entregado en su sacrificio por otros. Gracias. 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 Gracias.